Una vez cerrados los registros, ¿qué equipo tiene mejor plantel en la Liga MX? Pusimos cuatro alternativas. En la América de Ortiz, 3%, Cruz Azul, 1%, Rayados, 27% y Tigres, 69%. ¡Azúme, Chá! Empezamos contigo, Jaso. ¿Quién tiene mejor plantel? Sigo creyendo que Monterrey tiene mejor plantel. No es tanta la diferencia ya con Tigres, porque se acuerdan que yo al inicio del torneo, yo lo dije que a Tigres le decían faltaban unos dos jugadores, bueno, esos dos ya llegaron. Lo veo que se nivela y Tigres tiene buen plantel, pero yo veo que algunos jugadores todavía están fuera o bajo de nivel o no en su mejor nivel. Yo sigo viendo mejor al equipo Rayados de Monterrey, no por mucho, no por mucho, pero sí ligeramente mejor que Tigres. Pero Tigres y Monterrey para mí son los dos mejores planteles de fútbol mexicano. En teoría serían Rayados por el número de jugadores que tiene en cada posición y que podrían ser una buena competencia para ser titulares, ¿no? Si empezamos a irnos línea por línea o posición por posición. En el caso de Tigres me parece que tiene un equipo muy fuerte, más mediático, más vistoso, tiene nombres más rimbombantes y sobre todo por lo que hizo en esta etapa de mercado en las compras que hizo de Gorriarán, de Nico Ibañez y ahora el caso de Lainez, que son más mediáticos que las que hizo Rayados. Pero sí, Rayados, a pesar de que no hizo contrataciones muy mediáticas, reforzó, engordó un poquito más el plantel y de un plantel que ya estaba extenso, con calidad y con cantidad. Si es que, digo, Monterrey, repito, por esa situación, pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Caso, está muy, casi parejito con lo que tiene Tigres. Tal vez Tigres en algunas posiciones no tiene un doble titular, tal vez en un lateral derecha, en un lateral izquierda, por ahí, en la central, que hoy tiene que medio sacrificar al único que tiene extranjero para que entre Nico, que es otro tema, pero ahí está haciendo un poquito de diferencia a Monterrey con referencia a Tigres. Bueno, se la bañaron, como se dice en Monterrey, la gente que votó. Yo no comparto el 69. ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! Yo no comparto ese porcentaje. Mi voto es para el Monterrey. Yo creo que el que mejor plantel tiene es el Monterrey, es el que a mí como entrenador me gustaría dirigir, de todos los de la Liga MX, pero Tigres ahí está, y comparto con mis compañeros, están a la par. Sí tienen un mega plantel, una banca extraordinaria, pero mi voto está con el Monterrey, sí, sí, yo creo que... Pero no 69, ¿eh? No por mucho, no por mucho. No por mucho, pero sí mi voto está con el Monterrey en plantel. No es que sea rayado, no es que yo, que la gente se mueve loca, no, no. Yo considero que el plantel de Monterrey, y ahí les va, Funes Mori, Aguirre, Berterame, Rojas, Dubán Vergara, Alfonso González, Maxi. Y una falta Maxi. ¡Guau! O sea, ¡guau! Ese es mi punto de vista.